TAMOS EN EL PANCO Mira estan yendo, si 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 Mira estan yendo al rock ¡Hockearles! 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 8 azul Tira el árbol, tira el árbol No, se ha volo, mira Esta en la casa, esta en la casa ¡Buenisima! ¡Buenisima! Y mini escudo ¿Tienen bala? Ya te confirmo Y vino bala, bala Eh construcción No tengo, no tengo, no tengo Yo si me fijé Si Si Ok, ok ¿Soy yo? ¿Dónde están? Si, hay mini escudo Lo dejo por... bueno, ya fue Dejo las lapas Ahi, hay botiquini van ¿Por donde? Uh, lo escucho Sí, 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 si Están acá, no, no ¿Dónde? ¡Que deje 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 deje! ¡Que deje deje! ¡Esta hueá esta más rota! No lo veo, ¿dónde? ahi, eh, no, eh, no ¡Bum! Uh, buenísima ahora si tengo bala de bazooka si, culiaaa el progete no tiene nada toma, Iván ahi están, ahi están toma ¿dónde, dónde, dónde? ¿todo puedo tener para la granada? eh, dejo el rebajo del dorado no sé si alguien lo quiere el punto, el punto si, si, todo lo tenemos ya te metiste ¿vos tenés? quedan 3 a Nosco se le dice ahí acá a Nosco le decimos a Pablo ahi ¿de dónde apagó la cámara más allá? eh, Pablo nos está dejando sordo eh el último sniper dice 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 ah, ya lo vi hay un botón ahí dejemos a ese del último matemos al dúo ah, que hay ese uno solo bien, bien ¿dónde están? no, no, en NO está uno solo ¿tienes el CED? no lo pasa nada ah, lo vi, lo vi pero no, no lo maté ese dejalo para el último dice aunque igual de salta, gira y dispara jajaja nadie viene para acá quiere morir ese ah, Dios ¿viene en serio? sí, también sí míralo ya me aburrió ese bot mmm que lo oye, pario me estoy quitando vida con las caídas no no ¿qué? ¿quién lo mató? no, no no, no ah, sí, 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 sí ahí te sí, 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 sí que no me reviven ahí dejen de lootear, revivan déjenme ser franco loco loco ya me está loco 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 no, no puede ser porque quedan dos y no tengo ninguna baja mmm veo un globo acá ne, vamos a buscarlo ahí está el otro ahí está el otro ahí ve coordenadas hay un pot ne ese es el 19 atravesar esa gota se está dando con otro parece y eso son pot ah, no son del mismo ah, listo que paja que paja jiji chico no, se van a matar en la tormenta la puta que te paro ah, no, no, no para, para, para ah, franco, a franco el enemigo, bueno quiero uno pico, pico, pico de nuevo no, franco sí, sí pero, pero sin apuntar eh, sin apuntar eh, tuc bueno, sin apuntar ¿dónde está? ese salto se nos sale todavía no, no, no no no, no 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 si por esto te revivo y ya no me quiero confiar No, ¿qué pasó con Pico? Basura Hablo basura Bueno, bueno, bueno Basura